Bueno, a propósito de la campaña sucia que denuncia el que era candidato a jefe de gobierno porteño Daniel Filmus, candidato por el Frente para la Victoria. Bueno, hay una causa, hay una causa sobre escuchas, perdón, sobre llamados, que hablaban de un vínculo que no favorecía, por supuesto, a Daniel Filmus. ¿Qué decían concretamente esas llamadas que tanto lo perjudicaron a Daniel Filmus como candidato? Sergio. Sí, mira Sandra, esas llamadas lo que decían, si les preguntaron a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que es si sabían de algún tipo de relación laboral que había entre Sergio Joclender, imputado por manejo de fondos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y el papá de Filmus, de nombre Salomón. Bueno, se les preguntaba sobre la relación que tenían, si sabían, y una vez que tenían esa información, si igual lo votarían en la campaña para el jefe de gobierno del año pasado. Luego de esa pregunta, también se les hacía otras preguntas vinculadas a dirigentes sindicales, y a partir de ahí la justicia entendió que hubo un ardit, un engaño hacia los electores de la ciudad de Buenos Aires para inducirlos en el voto. Por eso mismo procesó a Jaime Durán Barba y a dos socios de dos otras consultoras, a partir de que se descubrió que las llamadas partían de un inmueble donde Jaime Durán, que es el principal asesor político de Macri, en las últimas campañas políticas, también tenía su oficina en ese mismo lugar. Sergio, obviamente la pregunta de todos es, ¿se puede llegar a ir preso? O sea, por esta causa, ¿cuál podría llegar a ser el dictamen? Mirá, Sandra, el delito que le imputó la jueza Servini de Cubrías es un delito escarcelable, estipula de dos meses a dos años como máximo de prisión. Igualmente las defensas seguramente apelarán en los próximos días, y una vez confirmado la Cámara Electoral, que es la que entiende en el tema, ahí se verá si la causa va a juicio y a futuro se sabrán. Sí, sí, dos meses parece que sea muy poco, más allá de sea, con razón o no, que un candidato pierda su posibilidad a través de una campaña sucia es como poco, dos meses parece un chiste. Exacto, acá lo que se provocó es una pérdida, lo que siempre pasa, se busca un efecto, se logró, bueno, Filmus perdió, hay que ver si, razonablemente hay que ver si se lo atribuye solamente eso, pero lo que se hizo, bueno, buscó su efecto y ahora la justicia tendrá que averiguarse. Averiguar, claro, claro. Bueno, vamos a ver, Sergio, vamos a compartir las imágenes de lo que significó justamente la palabra del senador Daniel Filmus cuando se enteró de esta resolución. ¿Cómo tomó la decisión de la jueza Servinia de Cubría de procesar a Durán Barba y a sus socios? Bueno, nos parece un importante paso de la justicia, las pruebas que se encontraron en los lugares que fueron allanados son contundentes, se encontró en primer lugar que Telecom definió de qué lugar concretamente salieron las llamadas, se encontró que en ese lugar existían computadoras que tenían los mensajes, más de 30 mensajes distintos que eran de difamación mío personal y de la campaña electoral que hacíamos nosotros, se encontraron las facturas donde se recibían los recursos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se encontraron convenios de confidencialidad de Durán Barba con los otros socios, así que, bueno, muy claro, tuvieron la oportunidad de acudir a la indagatoria y presentar defensa, no lo hicieron, lo hicieron solamente por escrito y realmente las pruebas son tan contundentes que la justicia ha avanzado un año después de que nosotros hicimos la denuncia en el procesamiento, tanto de Durán Barba como de los otros socios. Nosotros no hacemos esta denuncia, aunque en su momento lo hicimos en medio de la campaña electoral para tratar de parar este aluvión de llamados que estaba habiendo en la ciudad de Buenos Aires, no lo hicimos con la idea de cambiar un resultado electoral, nosotros seguimos y vamos a avanzar en el pedido de investigación y de condena para que no vuelva a suceder, digamos, lo que pasó, ocurrió y no subestimamos al pueblo de la ciudad de Buenos Aires y no imaginamos que fue el resultado electoral producto de estas llamadas. Ahora, el delito es realizar la difamación, es realizar la campaña sucia y el código electoral está para ser cumplido, así que en este sentido nos parece importantísimo porque esto va a sentar un precedente, hacerlo de ahora en adelante va a suponer que uno se arriesga a que la investigación avance y que pueda ser procesado y luego condenado.